Música Vamos a la Bombería a entrevistar a Brito, ex gladiadora Seneise Hola, soy Miriam Brito, empecé en el año 99 y terminé en el 2013 con la Libertadores, que no me la olvido más Salimos tercera y fue hermoso, se jugó en Brasil y no me la voy a olvidar jamás Música En el año 99 nunca pude jugar en la Bombonera porque los dirigentes no le dan el estadio Así que quedó pendiente eso porque nunca pude jugar y quedó pendiente Música 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 Música